La casa debió ser muy linda, no sé qué tan linda pudo haber sido en su época. No sé si tenía riquezas o si era muy austera. Que la mayoría de la gente vivía en Cali y venía a veranear a las fincas. Este es un testigo de cómo fue el Valle del Cauca antes de que la caña de azúcar se impusiera en todas partes. Aquí convergen la cultura, el medio ambiente y la sociedad de una manera muy, muy interesante. Gracias por ver el video.